Amigo, gran maldito. Vamos caramelo, va. Como vos llamó los muñecos chingados mexicanos. Nunca sentió el rigor. El gromo, señor. Uno de los más grandes de Havana. A mí no me ha dado. Un enviado de los Castro. Ya está mal, ya está mal. Pero cómo puede ser esto. El hechicero viene ganando. Le hizo a los patos a Portland en una partida veloz. Promocionando un nuevo boliche que queremos saber en qué consiste el hechicero eso. Qué clase de hora es eso. Un buen hechicero. ¿Por qué le hagas la parte? ¿Hechicero qué tipo? Golpas de otro mundo. ¿Golpas? ¿Qué hay ahí? Favado. Pero el reloj y el homo, yo sé cómo se puede ser el reloj. ¿Qué cosa? Hace 50 años que juegan, ¿sabes? Apagalo, prendelo. Apagalo, prendo. Apagalo en el derecho y en el medio. Estudia primero. ¿Qué pasa? Son dos botones. Todas las neuronas que tienen las usan para jugar al ajedrez. Pero la sal con un reloj. La parte de la memoria del cerebro quedó usada. Quedó usada por... Y fue hace 50 años, ¿no? Sí. Biólogo, biólogo. Mirá, comida, biólogo. Biólogo, comida. Comida y yo en el tablero. De eso está acostumbrado. Bueno, amigos. Se puede levantar, pero... ¿Sabes con qué desprecio juega el lomo? ¿Está grabando algo? ¿Está grabando algo? El lomo juega... Ya está malo, claro. Mirá con el precio de la juega de la fecha. Pero, ¿cuál fue, maestro? Pero, ¿cuál fue esto? ¿Dónde ven? ¿Por qué? ¿Te dejaron venir, bro? ¿Lo soltaron? A mí siempre me dejan venir, ¿no? Sí. No está abierto. Tú te firmaste. Eso va ahí. Eso no le puedes dar. Eso va ahí. No, eso no le puedes dar. Siempre me dejan venir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lances a largo plazo. ¿A dónde? Ahí. ¿Un hombre o no? ¿Cuál? ¿Hacia había economía? ¿Me viene en la cuna? Hacia cinco días que no como. Mirá qué caballo entró. ¿La sociedad dañó un por otro? Sí, no. ¿Qué película, ah? ¿La había sentado de ella? ¿La película? ¿Cuál? ¿En la cuna? ¿Tú diciendo? ¿Habiendo comida gratis, Kei? ¿Quién será tu apuro? Ah, ¿tú sobró? ¿Y eso es gratis? ¿No hay caballo? ¿Me está sobrando? ¡Sobrando, güey! ¡Sobrando el gomo, ¿verdad? ¿Sabrando? ¡Sobrando el gorila! ¡No importa! Si te sobra un gorila, hijo, no pasa nada. Estamos muy mal. No pasa nada. Te tiene que sobrar un gorila. ¿Estoy incidental? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, movilizado. No, 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 no. ¡Shh! Es capaz de tardar, güey, no. Y los perros me entretengo. Para que no ande haciendo el chilo. ¿Lomo, te puedo decir algo? No vas a acercar, bebé. No vas a acercar, bebé. Ni se te borra, no cambies nada. Ah, no, no. ¡Ah, entregó! Entregué, entregué. Bueno, más comida, vamos. Bueno, por andar sobrando, justo ahí, lo acomodás. ¿Lo acomodás? ¡Ah! ¡Ah, chivito! Mirá, le baja todo. Le va a botar la carne. Esos burros, esos burros. Cambió, ¿eh? Cambió, sí. Ojo, lomo. Ojo, lomo. Bueno, yo. Dos burros por una torre. Vos, segundo. Varios pozos menos. Si este enfermo va a hacer pan, flan, no sé qué, cuántas purgerías o vamos a comer a la... ¿Vos quedó? Sí, de madrugada. ¿Desayunamos mañana? ¿Desayunamos? 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 Se acabó, amigos. Pero compró como 5 kilos de harina. ¿Compró algo flan que ya está? ¿Dejá te acercar algo? Ha sido una gran pastilla. Vamos, loco. No sé qué es. Hay miedo, ¿eh? Hay miedo, hay miedo y del profundo. Arma la máquina. La buena. Ayate, cállate. Ay, cállate. Ay, cállate. Ahora sí, ahora sí, se veía venir esto, se veía venir esto. Jugárenla tremenda, comele todo, barrenle el flanco, ahí va. La gran barredora. Sí, acá viene la barredora. Ay, cayó el teatrán, el soporte. Soporte técnico. Ahí está todo acá. Ahí viene la base. Igual. Más comida. Y no se lo daba. Más comida, más comida. Ah, sí. Vos seguís comiendo, barrenle el flanco. Ahí va. Pinta poeta. Pinta poeta. Pinta poeta. Pinta poeta. Pinta poeta. ¿Qué es que hay gorila ahora? Vamos a perder una partida ganada aquí. Se golpean las fichas. Se nos va el gorila protestando. Porla, secando el océano, porla, también. Ya no viene el hechicero acá. Dio vuelta la partida.